... Estimadas, gracias presidente, estimados y estimados legisladores, no es con amenazas como se va a arreglar esto. De verdad si me dijiste tú eso, Cruz, pero no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que ayudemos al campo. Pero entonces, digo, así con esa posición, saben bien que tienen que correr a los abogados que le hicieron ese decreto. Que hicieron mal, hombre. Y vamos a atorar el campo porque hicieron una cosa mal hecha. Por favor, hombre. Además, nosotros no llegamos a ese acuerdo. El acuerdo fue que se formó una comisión que va a buscar destrabar los fondos para que lleguen lo más rápido posible. Y para que nos digan, estado por estado, cuánto aterrizó. No más quiero ver a ver los gobernadores donde nos dicen que está el dinero si no estuvo en el campo. Ese es el papel del Congreso. La Cámara de Diputados tiene la obligación de hacer un seguimiento cómo se está aplicando el presupuesto que aprobó. Y eso no es si quiere. Esto es una situación en la cual tiene que verse, y en la Junta que estamos pidiendo, desglosar punto por punto cada uno de los programas a donde lo aterrizaron. Si dijeron que bajaron tantos millones de pesos en un estado X, y dice la gente, los productores del campo, no es cierto, nosotros no hemos recibido un solo peso para apoyo donde está. Ese es uno de los, ese es uno de los responsabilidades que debemos de aceptar. Nosotros por eso, ahora que estamos participando en este grupo de trabajo, lo dijimos claramente. Señores, una cosa es esa cuestión, si está bien hecha, si el veto corresponde o no, y otra cuestión es el apoyo.